Se usa mucho. Bueno, obviamente la herramienta de texto. Clickeo. Y escribo, ¿no? Acá arriba me sale el tipo de letra. Y el tamaño. Ahora si yo por ejemplo tengo esta selección, ¿no? Esta caja de texto. Y quisiera cambiarla. Hay dos maneras. Una es, elijo la letra T. Y cuando elijo la letra T y me muevo van a ver que aparece el loguito de la letra T recuadrado por puntitos. Eso quiere decir que si clickeo voy a crear otra caja de texto. Para usar la que ya tenía me tengo que acercar y van a ver que en un momento desaparece ese cuadradito. Y ahí si clickeo estaría dentro de esta caja de texto. Entonces simplemente arrastro y le cambio la fuente. ¿No? Vamos a poner un ariel. Y ahí me la cambio. Y otra manera más fácil es trayendo, que ahora vamos a ver los paneles. Simplemente estando sobre el layer donde tengo la caja de texto. Acá tengo todo. El tipo de letra. El tamaño. Y algo que no tenía con la letra T, que es el interlineado y el interletreado. Bueno, ese es el texto. Bastante simple. Y el cuenta gotas, obviamente. Simplemente clickeo y me va seleccionando los colores. El zoom. La lupa. Y la mano. ¿Qué es lo que hace la mano? Vamos a acercarnos para que se den cuenta. Yo con la manito me lo mueve. Pero no estoy moviendo la imagen. Sino es como si estuviese moviendo la cámara. Ahora, si yo por ejemplo estuviese recortando. Si yo estuviese recortando o estuviese haciendo cualquier herramienta y quisiera mover un cacho la imagen. Porque por ejemplo acá arriba no la veo. En este caso. En vez de ir hasta acá. Seleccionar la mano. Moverla. Y después elegir la herramienta que estaba usando. Por ejemplo yo estaba usando el pincel. ¿No? Apretando la barra de Space. Me aparece la manito. Y puedo moverla temporalmente. Ni bien suelte la barra de Space. Me va a volver a la herramienta que estaba usando. Bueno. Y por último nos queda ver del toolbar. Son los colores. Acá abajo chiquitito tienen blanco y negro. Quiero decir que si yo lo aprieto. Por default me vuelve el blanco y negro. O también puedo hacerlo volviendo con la letra D. Acá arriba estas flechitas me cambian el orden. Que también lo puedo hacer con la letra X. Simplemente es uno el color de frente y otro el color de fondo. Dandole doble clic me abre esta ventanita y le puedo cambiar el color. Obviamente. Bueno vamos a los paneles. Los paneles si los cierran o por cualquier motivo los quieren volver a traer a una ventana o window. Y acá tienen todos. Bueno los que vamos a usar es el de Character o Paraphore. O Character y Paraphore. Que son los que vimos recién con las letras. Que también tienen para ponerlo contra la izquierda centrado a la derecha. El Navigator. ¿Qué es lo que hace el Navigator? Si yo estuviese muy cerca y quiero moverme. Puedo usar o la manito manteniendo apretando la barra de Space. O acá en la pantallita esta veo como es la imagen y me voy moviendo. Acá a la izquierda tienen estos triangulitos que este achica. Y el de acá a la derecha agranda. El de historia es uno muy bueno porque como verán este es un ejemplo. Vamos a trazar pincel. Ahí está. Tengo este trazo. Si yo no lo quiero más, quisiera borrarlo, tendría que hacer el control Z. ¿Verdad? Ahora si yo tuviese dos, ¿no? Y quisiera borrar los dos. El foto yo simplemente tiene un solo control Z. O sea que si yo clicke, me va a borrar este. Y si clico de vuelta, me lo va a devolver. O sea que tiene un solo control Z. ¿Cómo borro entonces estos dos? Voy al panel de historia y me va a decir que el último que hice fue un pincel. Lo borro. Ahí me lo borro. Y me va a decir que también había creado otro trazo con un pincel. Lo borro. Y ahí me lo borro. Y bueno, obviamente el más utilizado son las capas o los layers. Ya que por sí cuando crean un nuevo archivo, va un layer de fondo por defecto. Ya uno solo, obviamente. Como verán, acá abajo tienen varias opciones. Abajo de todo, al lado del tachito, hay una que dice crear nueva capa. Si yo lo clickeo, me va a crear una nueva capa. Obviamente acá cada capa te muestra el contenido que tiene. Esta capa, como la creé recién, está vacía. Donde dice capa 3, o layer 3, o el número que tenga. Así lo doble clic, me va a poner, para ponerle el nombre que yo quiera para identificarlo. Obviamente arrastrándolo le puedo cambiar el orden. Y obviamente si lo quisiera borrar, lo agarro y lo arrastro hasta el tacho de basura. Bueno, obviamente el layer me permite tirarle efectos separadamente, como opacidad. ¿Ven? ¿Para qué se usan los layers? Para esto. Los layers son como capas vegetales. Por ejemplo, si yo tengo un trazo, ¿no? Vamos a sacar otro layer. Y vamos a ponerle otro color. En verde. Tengo esto, ¿no? Si yo quisiera separar estas tres cosas y lo tuviese todo en un mismo layer, sería imposible. Pues tendría que recortarlo, que haría muy mal. Y encima esta parte de la chica ya no existiría más. En cambio, como lo tengo en diferentes layers, simplemente selecciono el layer que quiero mover y lo muevo. Son como capas vegetales que les voy tirando información arriba. Y ahí se van poniendo una arriba de la otra, pero nunca se tocan. Y también cada una, arriba donde dice layer, dice normal. Les puedo estar tirando efectos, como por ejemplo, superponer. Que me va a superponer con la capa de abajo. ¿Ven? Como ahora la chica tiene el trazo verde superpuesto. En normal, obviamente, siempre queda puro. Bueno, vamos a borrar estas imágenes. Y eso más que nada son los layers que lo van a usar todo el tiempo. Bueno, ahora vamos a edición. Las opciones de acá arriba. Edición de acá, lo que más van a usar es la herramienta transformar. Que tienen varias. La primera es scale o escala. Que también un shortcut sería control T. Control T, me abre esta caja. Que simplemente lo que hace es agranda o achica. Obviamente, lo mejor sería apretar control T. Apretando el shift me achica y me agranda a escala. Obviamente. La herramienta de rotar. La herramienta de sesgar. Distorsionar. Perspectiva. Y bueno, después tenemos las rotaciones típicas. 180 grados o 90 grados. Y voltearlo horizontalmente o verticalmente. Si estamos conformes con nuestra selección, le damos enter. Porque a veces van a ver que cuando están rotando, haciendo todas esas cosas, se les va a empezar a pixelar el borde. Pero no, eso en cuanto le den enter, ya se pone perfecto. Y si no quisieran tener esta selección, simplemente le dan al escape. Y vuelve a como estaba antes. Imagen. Esto es lo que les decía. Imagen, modo. Si están trabajando, van a estar trabajando con un archivo. Que después lo van a mandar a imprimir. Trabajen con RGB para que no tengan problemas. Y antes de guardarlo, vayan a imagen, modo. Y cambiénlo a CMYK. También pueden usar escala de grises. Si lo quieren en blanco y negro. Y bueno, algo que van a usar mucho acá es ajustes, niveles. Los niveles para que son una imagen cuando está muy brillante o muy oscura. Acá tienen los oscuros, los medios y los claros. Simplemente para aclarar, oscurecer. Este le va a servir mucho cuando una foto les haya salido muy oscura o muy clara. Otra cosa que van a usar mucho es imagen, ajustes, tono y saturación o Huey Saturation. ¿Qué es lo que hace esto? Primero, antes de tocar nada de acá, denle al botón colorear. Te colorea con todo su degradado del color que le elijas. Acá donde dice tono es el color. Saturación, si van para la izquierda se va transformando en blanco y negro. Para la derecha se va saturando. Y la iluminación para la izquierda va haciendo más oscuro. Para la derecha más claro. ¿Para qué sirve esto? Si yo tuviese una imagen y quisiera cambiarle el color del pelo, primero obviamente con el lazo Tool tendría que recortar todo el pelo. Lo voy a hacer todo así nomás, obviamente. Por poco tiempo. Así, lo seleccionamos todo así nomás. Ahí, cuando aparece el botoncito redondito que dice que si cliqueo, ahí se cierra la selección. Imagen, ajustes, tono y saturación o Huey Saturation. Colorear. Y ahí me lo va coloreando el pelo. Buscando el color que sea más real. Obviamente que quiero ponerle. Esto también sirve para cambiarle, no sé, el color de los labios o obviamente de los ojos. Voy a darle a cancelar porque no quiero tener el pelo azul. Imagen, ¿qué más? Tamaño de la imagen. Me va a decir el tamaño de la imagen. Que tiene 4x23 cm x 4x23. Obviamente esto si acá le cambio y le pongo 10 cm x 10 cm, ok. Me va a agrandar todo el proyecto con todas las imágenes que tenga encima. Vamos a volver por default al que teníamos antes. Otra cosa es rotar lienzo. Si yo por ejemplo quisiera rotar a la chica esta, simplemente iría a edición, transformar, rotate. Pero si tuviese montones de layers y quisiera rotarlos todos, en vez de ir rotando uno por uno, agarro imagen, rotar lienzo y le pongo 180, realmente que quiera. Para que se den cuenta, creo un nuevo layer y le tiro un pincelazo acá. Si yo quisiera rotar los dos, iría a imagen, rotar lienzo, 90 y me rota los dos. Control-Z lo borro. Otra cosa de los layers.